Después de ganar en Almería nos sentamos aquí dispuestos a responder a todo lo que nos preguntáis. Como siempre, muchas gracias a todos por las preguntas que nos mandáis. Ya hemos encontrado a gente que nos manda las tonterías que queríamos leer, porque no todo tiene que ser fútbol. Así que vamos con el Q&A del parón de noviembre con la Real metida en octavos de la Champions y con la Real después de haber ganado sufriendo en el Power Horse Stadium de Almería. Esto es 1909, la sección de la Real. Dentro de 90 Fútbol Club, empezamos. Vamos a empezar por las preguntas que nos han lanzado en la red social, antes llamada Twitter, que ahora se llama X. Y como siempre, como os he dicho antes también, gracias por todo lo que nos mandáis. Hemos mandado el requerimiento por Twitter, ya lo hemos mandado con acuse de recibo, porque le mandamos a Iván Juan que no vi, le mencionamos en el tuit porque verdaderamente son sus preguntas las que más nos entretienen. ¿La última vez contestaste tú o puedes contestar tú a qué eliminarías de la historia de la Real? Yo llevo sin aparecer un tiempo. ¿Te digo las opciones? No, ya sí, sí, estoy de acuerdo con las patatas de Moy. Las patatas de Moy son icónicas, ¿eh? ¿Eran patatas o eran gusanitos? Porque cambia mucho la historia. El gusanito se le queda como un palo, pero la patata normalmente no. En cuanto a la deportiva pasa desapercibida. Sí, porque nos eliminó el vía real con lo cual. Que ha, bueno, ha respondido a nuestra llamada Iván Juan Kenobi, un poco más modosito esta vez, con una pregunta bastante más normal. Teniendo en cuenta los últimos 5 o 6 años, ¿qué porcentaje de mérito atribuiza a Perry, Olave, y Manoli plantilla en el buen hacer de la actual Real? Es complicado. Es decir, es una pregunta más normal porque va de la Real, pero es una pregunta complicada. Porque sigo creyendo que, y Manol ha sacado máximo rendimiento de jugadores que fuera de la Real no estarían luchando por ir a la Champions o a la Europa League, que a Perry es clave, por ejemplo, en el fichaje de Mikel Merino hace 5 años, y que Roberto Olave evidentemente ha acertado más en lo que ha errado. Y la plantilla, lo he dicho, bueno, es una plantilla confeccionada por y para Imanol y creo que tiene, en este caso, un poco menos de acierto, podríamos decir, o de peso específico porque, bueno, los otros tienen un poquito más, para mí o lo menos. ¿La plantilla? Sí. Yo creo que... También es verdad que hay parte de la plantilla, lo mismo que te digo de Imanol, de la plantilla, respecto a la plantilla sobre Imanol. Que si no estuvieran con él, no darían ese nivel. Y si no estuvieran en su Real, muchos jugadores... Hay que separar a cada uno. A Perry o Olave... Claro, es que ¿qué es? ¿25, 25, 25, 25? No. Si es a todos, entre todos lo hacen un 95%. Casi 100%. Pero si hay que poner un porcentaje, yo creo que a Perry tiene mucho que ver. Que pondría segundo la plantilla porque creo que el cambio generacional le ha llevado al equipo a tener esa ambición que creo que años atrás no había. Le ha ayudado a Imanol la retirada de algún jugador. Sí, por eso digo que antes era más sencillo de... Ah, tampoco va. Si pasamos un verano sin ir a Europa, pues bueno, vacaciones... La Ibiza, elige, está bien. No, no está bien. Entonces, pues bueno, yo creo que la plantilla ha hecho que el nivel de exigencia sea mayor. Con lo cual, eso también le ha llevado a Olave y a Imanol, pues subir la exigencia también. Porque al final, si la plantilla hubiese sido una plantilla acomodada y una plantilla no tan ambiciosa, pues al final Imanol no hubiese tenido los resultados que está teniendo esta plantilla. Y Olave no hubiese tenido esa exigencia para atraer jugadores que den el salto de calidad sobre una plantilla que ya tiene calidad. Pero cuando tienes una plantilla de calidad 6-7, pues fichar a un jugador de 8 es más sencillo que fichar a un jugador de 9 y pico, 10 entre comillas. Con lo cual, creo que a Perry tiene mucho que ver por la gestión, sobre todo económica, de haber reflotado al club y de haber hecho una buena gestión económica para no hundirlo y para que los momentos de vagas placas, pues el equipo estuviera mantenido. Y creo que el cambio internacional y la plantilla ha hecho que todo en conjunto haya subido el nivel y vemos esta Real que ahora, pues, quiere cada vez más y que no se conforma. Pues esa plantilla que hace unos años iba a disfrutar a Champions, pues ahora va a disfrutar, no va a competir. Con lo cual, pues no tiene nada que ver. Hay que decir, antes la plantilla iba, bueno, pues somos las cieniciendas del grupo, a ver qué hacemos y ahora eso nos lo creemos. Sí. Hay una frase de Imanol, creo que lo dijo en una de sus renovaciones, que en el propio estadio de la Cartuja en Sevilla, a Perry cuando había ganado la Copa, le dio un golpecito en la espada y le dijo, ahora hay que ser quinto en Liga. Hijo de Imanol, en serio, acabo de ganarte la Copa y me estás exigiendo ser quinto. Con lo cual, yo que son entre los tres, podríamos decir un 33%, pero claro, liberar a la plantilla y todo esto, pues tampoco sería un poco la solución. Nos pregunta Albert, arroba Albert, jover, que qué tal vemos la situación del club, creo que inmejorable, en esto tampoco hay que poner ninguna pega. Y que si vemos proporcionado el rendimiento de Liga Champions, a ver, yo creo que la Real en Liga está donde debería estar, quizás le pueden faltar tres o cuatro puntos y la parte de la ecuación que no puedes controlar tú es que el Girona lleve 12 más que tú, es que el Girona gane seis partidos seguidos dos veces en 12 jornadas, no puedes controlarlo y eso que creo que os cambia un poco a todos el punto de vista, pero el rendimiento de Champions, yo creo que hay que ponerlo en valor porque creo que no es normal. Es decir, que la Real lleve 10 de 12 en un grupo en el que ha jugado dos veces contra el Benfica, en el que ha jugado contra el Salzburgo y contra el Inter, no es normal. Y ya está, o sea, vamos a enterrar el mito de no, es que está mal el Benfica, vale, sí puede estar mal el Benfica. Le fica que este fin de semana, por cierto, ha ganado el derbi de Lisboa y es líder de la Liga Portuguesa, que el año pasado la ganó, que llegó a cuartos de la Champions, que es verdad que se le han ido Grimaldo, Enzo Fernández y Gonzalo Ramos, pero es que lo anormal es lo que le ha hecho la Real, que es que no solo ha ganado el Benfica, que es que le ha pintado la cara en Lisboa y en Anuel, y al final muchas veces tendremos a decirnos que no son tan buenos, no, no, todo lo contrario, todos los analistas de fútbol internacional con los que hablamos en las previas después nos dicen ya, es que he quedado mal, pero es culpa de la Real y tenemos que decirlo más. El mérito de la Real en esta Champions es descomunal. Sí, yo creo que también influye a ver cómo analizarlo, pero es verdad que el rendimiento de Champions es impresionante y que creo que nadie nos esperaba en semejantes baños durante todos los partidos. Absolutamente nadie. Porque la segunda parte del Salzburgo, la Real, ha dominado todos los encuentros de cabo de rabo, es verdad que el día de Salzburgo tampoco te hacen en general peligro, pero es verdad que te dan esa sensación de ser un partido bastante más igualado, pero la primera parte es un escándalo también de parte de la Real. Cuatro partidos son 360 minutos, 350 si es superior a la Real. Sí, entonces la cosa es también poner en análisis, no el tipo de juego, pero la forma de jugar de los rivales. Y al final no es lo mismo irte a Champions, jugar contra el Inter, el Benfica y el Salzburg, porque son equipos que se van a abrir mucho más, que van a ir mucho más al ataque, que van a ser más agresivos a la hora de buscar el ataque, de ir a por la victoria, de igual dejar partidos quizá un poco más abiertos, un poco más libres de poder hacer muchas cosas. Y en cambio en Liga hay equipos que se estén con seta más, te esperan atrás, te buscas a ir a la contra, te buscan más esas debilidades. Es verdad que al final jugar contra equipos grandes, pero al final esos equipos grandes dan por hecho de que con su plan inicial pueden ganar el partido. Y quizás, sí que es verdad que tienen un análisis táctico del equipo rival, pero quizás no sea tan exhaustivo como podría ser, por ejemplo, el día de la Almería, que dais cargaritano, pues habrá pasado, se habría pasado semana y media estudiando la Real seguro. Y estoy seguro que... Y la tenía analizada de cuando estaba en el paro, seguro. Por eso. Entonces, no es lo mismo que el entrenador del Inter, el entrenador de Salzburgo, el entrenador de Benfica, que obviamente tienes que hacer un análisis táctico del equipo rival, pero sabiendo que con tus armas y con tu 100% puede ser superior, pues te centras más en potenciar lo que tú tienes. Entonces, claro, ahí como, entre comillas, vamos a entenderlo así, siendo el equipo pequeño del grupo, analizas mucho mejor a los rivales que siendo el equipo grande que a priori pues dices, va, yo con mis armas, la Real ha estudiado a la perfección a sus rivales, ha sabido dónde hacerles daño, siempre todos los partidos que hablan los jugadores siempre dicen, habíamos estudiado que aquí podían fallar, tal, no sé qué, y al final la Real lo que ha hecho es, pues, te voy a anular ahí donde sabes que tú, voy a esperar que tú no hayas analizado también el partido y que veas dónde están mis debilidades y que luego aparece también el chip Europa Liga, pues, obviamente, ese hambre de Champions, pues, cuando juegas Liga y juegas contra la Almería, pues, igual bajas un poquito el hambre. Es que se ve en ese himno y estás en tu, ya no te digo en tu campo, pero estás con ese himno y, hostia, se les ha convertido el campo. Y es que encima lo bueno es eso, que ahora, por lo menos, pues, el hecho de haber jugado tres temporadas en Europa League y de que ya esos nervios de noches europeas se han ido, porque recordemos que ahora parece ser que los rivales son los que se lesionan antes de los partidos. La Real ya no tiene lesionados durante los partidos. Cuando antes íbamos a una primera partida decíamos, a ver quién se lesiona hoy, a ver quién no ha dormido esta noche bien, quién no se ha hidratado. Pues, bueno, pues, eso está en el olvido y la Real está demostrando que, bueno, que es verdad que el rendimiento Liga-Champions hay diferencia, porque también los de la segunda línea, pues, les está gustando también entrar en ese ritmo, pero creo que hay jugadores que lo están haciendo bastante bien, sobre todo en la Almería hay jugadores que entraron con buen pie, aunque es verdad que, pues, bueno, no eres superior, pero también puedes irte ganando el descanso. Así que, bueno, diferencia. Como muestra de esto que decías de cómo estudia la Real a los rivales, el día del Benfica, el 1-0 en Lisboa y el 3-0 de Barrene aquí son jugadoras idénticas. Es decir, recibe Merino en el carril del 10 y sabe que, viniendo a la derecha, se lo voy a dar a Barrene, que va a estar en un 1-1, que además, lo dije yo en el 90 de Euro, Robin Lenormand, que se ha quedado enganchado en la jugada anterior, está con Joao Neves y lo único que se hace es ponerse así, para que Joao Neves no pueda llegar rápido, no, para que no pueda llegar Antonio Selecruz a la ayuda y dejar la Barrene en el 1-1. Claro, Barrene se te va en una por un lado y en la otra se te va por el otro y golpea, ¿no? Con lo cual, pues, ese análisis de la Real lo tiene, evidentemente, muy bien hecho. Esas son las preguntas de Twitter. Vamos ya con las preguntas de Instagram, donde nos pregunta Gorkaio Calero si teoría de cuerdas o gravedad cuántica. Yo soy más de la teoría de cuerdas, porque es la que defiende Sheldon Cooper a lo largo de 10 temporadas de Big Bang Theory, y la gravedad cuántica, la verdad, no tengo ni puñetera idea. Yo soy de letras, así que... Yo soy de terminar la beovia, Gonzalo Calero. Sí. Que me han dicho que este año creemos que no la has corrido. Creemos que no la has corrido. Sí, pero pues. Así que... Si la has corrido, pues deja... Bueno, estamos grabando esto antes de la zona mixta, pues en la zona mixta te preguntaremos, no te preocupes, ya te habríamos preguntado a ver si has corrido la beovia. Creemos que no, sin preocupes, con lo cual, ni teoría de cuerdas, ni gravedad cuántica terminar la beovia. No, la gravedad. Y por lo menos salir a correrla. 08 si vamos a ir a Milán. Nosotros no. Una persona que está en la otra punta del set, creo que no está haciendo los gestos así de que él puede ir. Nos pregunta N, esto. ¿Un jugador dispensable de la plantilla actual? Yo me daño de ser fiel a lo contrario, ¿no? Indispensable. No, dispensable. Alguien que te sobra en la plantilla. Es que a mí no le sobra a nadie. Es decir, si está en la real es por algo. O sea, me haces decir... Ha habido mucha crítica con el fichaje de Odriozola, pero Odriozola, para ser la T al derecho suplente, mejora la T al derecho suplente anterior que tenía la real, que está jugando de extrema. Con lo cual, dispensable. Dispensable, dispensable. Pues podríamos decir que los Agastis no están jugando. Pero vamos, no por el nivel, sino por el hecho de que... Los dos ratitos que ha salido últimamente... Sí, pero qué decir. Pero qué decir. Para lo que está jugando, pues si tenemos que decir de alguien que no, pues sería de él, pero de él en el chance, obviamente. Sí. No mandándolo fuera. Pero claro. Pero ahora mismo, creo que la plantilla, pues al 100%, si Manuel cuenta con todos al 100%, van a rendir todos en cualquier momento de la temporada y le daremos de todo. Incluso Andrés Silva, que se le llama. Nos pregunta, bueno, luego nos pregunta por Andrés Silva también, el mismo en el coma es tu segunda pregunta suya. ¿A qué jugador ficharíais que sea realista? O sea, de la real, me refiero. ¿O qué posición reforzaríais? Hombre, yo ficharía a Antoine, ¿no? Que se lo dice Urieta, que es realista. Que... Es que esto... Yo creo que dice la lista de que se pueda fichar. Sí, evidentemente. Pero... ¿Qué posición reforzaríamos? No tengo yo tan claro que... Quiero decir, en este manido, no es que la unidad B es peor. Ah, la unidad B tiene que ser peor, porque por eso es la unidad B. Y la unidad B, me mandaba mi jefe el otro día, ha ganado en Valencia. La unidad B contra el Getafe se pone por delante, luego te dan la vuelta, bueno, en unos errores. Pero la unidad B gana en Almería y la unidad B, otro partido, no me acuerdo cuál es también, en el que sale mucha unidad B y ganas. Con lo cual... En el caso. Es que... El día de la Leti, por ejemplo, que es Sadik Umar, titular por delante de Garzabal, y cuando sale Garzabal ya vas 2-0. Con lo cual, bueno, pues hay alternativas. Entonces, ¿qué podríamos fichar? Ahora mismo lateral izquierdo, pero no hay otro más que ahí, para que a alguien le dé descanso, pero Kitty... Puerto suplentes. Sí, lo mismo, voy a decir, suplentísimos, pero ¿va a venir alguien a ser suplente de Ramiro y saber que eso lo va a jugar la primera ronda de Copa? Pues evidentemente un portero de nivel no va a venir a eso, porque sabe que no va a jugar nada. Y el lateral izquierdo y Andrés Silva, luego os lo comentamos, pero bueno, también estamos por ahí. Nos vuelve a preguntar Mitokai, ¿hasta qué punto crees que es importante quedar primeros en Champions? Fundamentado, como diría John Benjamin. Entonces, no sé cuándo estamos subiendo esto, creo que esto va a ir el miércoles, porque ayer martes, o sea, mañana cuando estamos grabando esto, hay un vídeo de la diferencia entre ser primero y ser segundo. Y el nivel de primeros o segundos de grupo, teniendo en cuenta que va a haber tres españoles primeros de grupo que no te pueden tocar y el Inter tampoco, yo no querría ser segundo de grupo porque, en fin, City, Bayern, Arsenal y el otro entre el PSI y el Borussia Dortmund. Pues yo, por si acaso, prefiero ser primero de grupo hasta que ronda crees que vamos a llegar en Champions, depende todo de Milán. Si eres primero y te toca al Copenhague que va a segundo grupo, te lo vas a comer. Si eres primero y te toca al Shakhtar que va a segundo grupo, te lo vas a comer. Pero claro, si eres segundo y te toca al Bayern, pues te va a comer. Es decir, me apetece ver a la Real en el reto contra el Bayern, pero no creo que pueda competirle y al City lo mismo. Contra la Arsenal igual estaría más igualado, pero también lo lógico es que te ganen, así que creo que es que cambia todo el... Acorda es pasar. Y es más, una vez pasado, en cuartos, se sortea el camino entero. Es decir, el año pasado en cuartos, el Inter supo que su camino era un camino de mierda con todo el respeto porque por el otro lado estaba el Madrid, estaba el Bayern, estaba el City y no me acuerdo cuál era el otro gigante que también estaba por la parte baja y ellos iban por arriba y les podía tocar el Nápoles, el Milan y el Oporto, creo que era a partir de cuartos, con lo cual era un camino asequible. Entonces, si pasas esa ronda de febrero, te puedes plantar en un... Oye, pues que nos ha tocado un camino fácil porque luego sorpresa siempre, así que bueno, eso te lo cambia todo. El objetivo es pasar y que sea... Y es repetir la historia que ha hecho la Real, que no ha llegado nunca más a octavos. Si llegas a octavos y llegas a cuartos, pues mira, pues luego centrarte... Yo creo que todos nos daríamos con un canto de los dientes llegar a octavos y si quedas segundo y te elimina un coco, pues mira, te ha eliminado y creo que obviamente todos querríamos llegar más lejos, pero bueno, al final es verte un pasito más adelante en Champions y si te quedas sin competición de Champions, pues oye, ya centrarte 100% en quedar cuartos en la Liga otra vez que es la siguiente pregunta. Si creemos que vamos a repetir la clasificación Champions. Obvio complicado, pero... Pues también hay otra variable. Si el quinto de la Liga va a Champions, yo creo que a la real sí le va a dar, superar al Girona a mí me parece prácticamente imposible. Son 12 puntos que sí que el Girona se va a caer, el Girona no va a puntuar igual, es decir, el Girona viene cuando estamos grabando esto de hacer 9 de 9 entre Vallecas, el Sadar y el Celta. Contra el Celta es inferior y le pega un mangazo espectacular. En Pamplona llega 4 veces y se mete 4 goles y en Vallecas el Rayo se pone por delante y el Girona le da la vuelta. De 3 semanas en las que puede llevar un punto, lleva 9 puntos. Y es que es una dinámica que aunque te caigas, bueno, con hacer, no vas a hacer 0 de 30 en un momento de la temporada porque eso es imposible porque tiene mucho gol el Girona, así que yo creo que o el quinto va a la Champions que puede ser o lo creo que complica. No, este año hay muchos, aparte que hay muchos en la terna, en esa pelea por Champions hay muchos equipos ahí metidos. Creo que en algún momento el Girona sí que va a caer y que, porque al final va a tocar ese pequeño Everest de Cocos y pues bueno, va a perder, no sé si tiene partidos seguidos entre los Cocos pero bueno, de... Siguiente le toca a San Mames. Pues mira, es uno de esos partidos que puede perder, creo que le queda la mina del Barça, creo que le queda el Atlético de Madrid. Sí. Quiero decir, de esos 12 puntos, de esos 9 puntos, pero lo lógico... Y el Betis creo que también. De esos 9, lo lógico es que sean 0. Entonces, a poco que tú consigas 3 partidos ganados, ya le has recortado esos 9 puntos que ya te quedas a 3. Es un partido. Entonces, quiero decir, lo lógico, lo lógico dice que al final... No puedes fallar, ¿eh? No, pero bueno, lo lógico es que si haces las cosas bien, tirando a normales y el Girona está en esos guarismos de que contra los grandes no le tiene que dar, pues lo lógico es que estés, no igual a 3, pero que estés a 5, a 4 o 5 puntos y con una vuelta entera todavía para poder darle la vuelta que cosas, pero es cosas más graves se han visto. Lo lógico es que a que siempre la Real no haga un pleno, pero es verdad que, hombre, te vienen Sevilla, vete Sevilla-Real, que suenan mucho, pero no están en su mejor nivel. El Villarreal, por cierto, va a venir con un subcampeón de Copa como es Marcelino, el perdedor de la final eterna, que nunca le hemos ganado en Liga, con lo cual otro reto para Iván Alvacil. Volveremos a no ganarle. Así que, bueno, pues te va a cambiar un poquito todo eso. Nos pregunta el cóctel de las ideas, otra de esas preguntas que nos gusta responder. ¿Preferís ganar la Liga y no comer nunca más vuestro plato favorito o al revés? Que es no ganar la Liga pero comer tu plato favorito durante tu vida. Y esto es... Claro, para empezar, ¿cuál es tu plato favorito? Tengo varios platos favoritos. Claro, es que a mí me puedes quitar los San Jacobos porque puedo comer pizza muchas veces, con lo cual... Puedo engañarte, quiero decir eso. ¿Podría sobrevivir sin comer San Jacobos si la Real ganara la Liga? Lo firmo a sangre, vamos. Lo siento mucho, a mi mamá le cae muy rico, a mi mamá le cae más rico todavía, pero podría vivir sin San Jacobos si celebro la tercera Liga de la Real. Yo quiero decir, hay muchas cosas para comer ricas, con lo cual, obviamente... Una ensalada, ¿no? No, sí, yo también me pongo una ensalada, pero quiero decir, una ensalada, si puedo vivir sin ella también no puedo pasar nada, pero bueno. yo también. Quiero decir, hay más firmo no comer ensalada nunca más. Comidas hay muchas y ligas se ganan pocas, así que, pues obviamente es la primera. Otra pregunta más jugadora, me encanta porque la gente ya está asumiendo lo que queremos, que es que nos pregunten estas chorradas. ¿Cuál de las tres playas de Donosti es vuestra favorita y por qué? Hemos tenido pocas vitales de las tres, es decir, cuando éramos jóvenes íbamos a la Zurriola, cuando éramos más mayorcito íbamos a la Concha siempre al mismo sitio y ahora que por cosas de la vida vivimos cerca de la Antigua vamos a Ondarreta, así que, ¿cuál es la favorita? La Concha es la más bonita, es decir, la canción de la Areja Van Gogh es por la Concha, no es por la Zurriola ni por Ondarreta. También es verdad que el nivel de mangantes en la Concha ha subido mucho. Sí, pero... Yo no sé por qué los mangantes van yendo ya del este al oeste, así como, es decir, de carácter en una playa, de carácter en una playa. Desde el este al oeste vivía y crecía sin hacer muchos casos a la policía. No tengo... La verdad que yo, que soy de los que me gusta bañarme siempre que voy a la playa, me quedo con la concha porque, bueno, es la más tranquila, la que no suele tener mucho oleaje fuerte. Solemos ver a Sabi Prito. Sí. Solíamos llevar baño. Y cuando hay un poquito de oleaje fuerte, pues siempre son buenas olas para intentar coger así el cuerpo. Y en la Zurri, pues obviamente, hay un tramo enano para bañarse 500.000 bañistas. Ese es una quien corresponde interesante, porque después de la pandemia... Bueno, pues ahora esa es otra. Claro. Con mi querido amigo, así que está por ahí en el otro lado de la punta, estoy empezando a ver también surfistas corcheros en la concha que estoy diciendo pero es que olas cojéis, si no hay olas, ¿a qué vais? El postureo, dejaros ver la Zurri, que la Zurri es más bonita. Esa es otra, la gente que va con el corcho paseando, algún día lo deberíamos hacer. ¿De qué te disfrazas tú? Lo hice uno que hizo surfro la postural. No, hice surf una vez. Bueno, me invito a mi hermano, yo creo que voy a decirle que no voy, porque me ha ido tanto el coñazo que dije, bueno, pues una vez sí que voy. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la concha con un balón? Me quedo con la concha. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la concha con balón y tal? Antes de que te quedaras tú todos los balones que hemos comprado siempre. Cuando se podía jugar a los balones. Cuando se podía jugar y tirábamos a... La señora de al lado diría, niña, pero no juegues. Cuando tirábamos a las basuras ahí para... Cuando se podía jugar, cuando se podía, cuando se podía ser libre y feliz. ¿Y te acuerdas de una frase de aquella época? Joder. Con el balón. Otro. María el balón. Sí, sí. Ahí se quedó. Nos pregunta Realista Vastrés en qué tiene que mejorar Sadik después de Almería o simplemente meter gol en puntería y eso no depende de él. O sea, la jugada que hace el otro día es 100% Sadik y lo he repetido 50 veces ya pero es 100% Sadik porque un delantero normal cuando recibe el golpazo de Edgar lo que hace es la doy al que viene de cara y yo me voy pero Sadik no. Sadik se da la vuelta, recorta muy bien la primera, recorta mejor la segunda y el tiro que parece que le pega mal es que no le pega mal. Es que le pega muy bien. Entonces, ¿qué tenía que mejorar? La puntería, ya está. Sí, poco a poco va haciendo las cosas mejor. Es verdad que sigue un poquito bailando bachata mientras el equipo baila un poquito de salsa. Pero bueno, en ese descontrol de Sadik en algún momento llegará ese gol. Creo que también el otro día en Almería hubo momentos también para poder buscarle más en centro y remate y se quiso empezar la jugada otra vez. Creo que también al equipo le hace falta darse cuenta. Porque no está acostumbrado el equipo que esté ahí. Claro, darse cuenta de que está Sadik y que a poco que pongas una algaria te la puede rematar, te la puede colgar. Además que hace muy bien, está haciendo muy bien esos movimientos de arrastre de primer palo, segundo palo, segundo palo, primer palo. Hay que buscarlo un poquito más, pero yo creo que en cuanto también él entre en goles y en confianza, creo que va... Pues eso, como las Pringles, cuando haces popia no hay esto. Hay un saque de banda de Ayen que hace la carapulta. Sadik se iba a puestos a dos tíos porque va como una bestia y mete dos hostias tremendas y no pita falta a la retro. Y dije yo, ¿cómo no has podido no pitar eso si se los ha comido a los dos? Nos pregunta David que hablemos de Turrientes, que sería titular en 18 equipos de primera edición. ¿Se debería quedar o ir fuera si vosotros fuerais en 18? No creo. En 18 no, pero yo creo que en 15, en 14-15 está Turrientes para ser titular. Fíjate, haciendo el ejercicio de, el otro día viendo el Celta Atlético un poquito, Pacheco sería titularísimo en el Atleti, pero titularísimo. Es decir, después de ayer hay un abismo con el resto de centrales y pistos, paredes y Vivian, Pacheco es mejor. Y Turrientes, es que podría jugar en práctica ante todos los equipos. Es decir, vale, quitamos los de Europa con Villarreal y Vivientes metidos ahí, pero a partir de ahí, sí, y no se tiene que ir, evidentemente se tiene que quedar porque la alternativa a Merino, cuando se vaya a Merino, es Meñaturrientes. Con sus matices, pero Meñaturrientes. Le está faltando en esos partidos más físicos igual aparecer un poquito más, pero en el momento en el que el partido se equilibra igual en cuanto a físico y baja esas pulsaciones y esa intensidad, aparece la mejor versión de Turrientes, que yo creo que, bueno, que poco a poco va demostrando la calidad que tiene, el nivel que tiene. Es verdad que, pues bueno, que no está a la altura de Merino porque estar a la altura de Merino es muy complicado. Pues porque Merino está ahora mismo cuando grabamos esto en las rozas con la absoluta. Pero bueno, pero quiero decir, hay que darle minutos, hay que darle esa confianza. Creo que él ha dado, y lo han dicho por activo, pasito adelante, que Manuel Péz le pedía. Así que bueno. Ha superado la mili. Entonces, pues esas cosas que al final tienes un año entre comillas en blanco que decimos y pero entrenas con los buenos, pues al final aprendes muchas cosas y seguramente Manuel la ha exigido durante todos los entrenamientos y está llevando a que eso, a que si Turrientes tiene que jugar contra el Sevilla, pues bueno, se trata. Sin ningún tipo de problema. El otro día entró Turrientes por Merino contra la Almería y estuvo muy bien. Nos pregunta ¿Dónde tiene que esperarnos en la anuita para vernos? Esto depende del día. En la calle. Claro, en los aledaños de la anuita. ¿En qué punta? Depende. Y Manolo Gominolas nos pone con el papelón de los últimos años y sobre todo la exposición de la Champions nos va a atacar la Premier. Sí, evidentemente sí. Es decir, el Aston Villa ya se ha querido llevar a Zubimendi, el Arsenal ya se ha querido llevar a Zubimendi y la Premier si pudiera se habría llevado a 5 o 6 de la Real. El tema es que los de la Real no se ha querido ir todavía. Es otro valor que tenemos que darle a que hay jugadores de la Real que han tenido ofertas como Martín Zubimendi pero no se ha querido ir. Es un poco el valor diferencial respecto a otros equipos. Sí, antes o después va a llegar la temible espantada. Probablemente además va a ser como lo de las Pringles que decías de Sadie con el bote de ketchup. Cuando se vaya uno hay una cohesión ahora mismo en el vestuario que yo creo que además se ha ido la luz por cierto. Cuando se vaya uno ¿Puedes acercarnos ese foco para que te dé un poco en la cara la verdad? O si no puede subir el técnico puede subir. Creo que hay una cohesión que el culpable es Miqueloy Arzabal porque Miqueloy Arzabal podía no estar en la Real perfectamente pero Miqueloy Arzabal sí en la Real y cuando se vaya el primero creo que va a ser como un bueno pues se ha abierto la veda. Sí, yo creo que en el momento que uno se vaya pues bueno verán otras horizontes y bueno al final todo el mundo tiene ambición todo el mundo quiere subir escalones quiere subir peldaños la Real está en un peldaño cada temporada más alto pero sigue habiendo peldaños mucho más altos que la Real obviamente y es lógico. Alguien se vaya de aquí se va a ir a ganar la Champions sí o a ganar ligas potentes o a esos cuatro equipos que nos suenan a todos que deben estar en semis entonces pues bueno pues lo lógico es eso que se vayan pero bueno en su día ya se fueron jugadores y la Real se ha repuesto ha llegado a este nivel y creo que la Real sobrevivirá sí y creo que la gestión del club está llevando a que bueno no hay que temer pues bueno podemos poner un ejemplo muy claro que es igual imagínate que se va a robinar un hermano a un equipo pues está bien John Martín que está demostrando que viene un Miura por detrás y está John Pacheco esperando a la puertita diciendo yo también estoy aquí con lo cual pues bueno es verdad que habrá posiciones en las que hay más miedo como puede ser la Martín Cidimendi pues porque a Urko igual no le hemos tan capacitado ahora mismo pero bueno también está en esa pequeña mili que tiene que hacer con Emanuel viene John Pacheco ahí por detrás que veremos a ver qué salto da así que bueno la Real miedos hasta cierto punto pero creo que no va a ser esa debacle de pues eso igual competir por Champions no pero estar ahí pelando por Europa League creo que la Real todavía le va a seguir dando esto tiene otra doble lectura que nos la dijo Miguel Quintana a la radio que no habíamos caído que es hay mucho jugador que está viendo a la Real es decir que igual se te quiere irle normal ya pero igual un central que de normal no vendría dice hostia yo quiero jugar en esa Real entonces el fichaje puede ser a la altura nos pregunta José Antonio si se valora lo suficiente lo que ha hecho a Perry que él era muy joven pero recuerda que la situación era crítica yo creo que sí es decir todos entendemos que lo que ha hecho a Perry cuando entró por cómo entró pero evidentemente es el mejor presidente de la era moderna de la Real con eso no tengo ninguna duda yo le veo mucho pasando por la concha yo le vi echando gasolina ahí en el infierno oh y tiene como un coche está echando gasolina en el infierno el Audi es bonito se le ve potente las últimas antes de preguntas importantes sobre la vida Benki nos pregunta si es verdad que suena Carlos Soler por quien lo ha dicho diría que no a mí no me consta y me parece imposible que Carlos Soler venga a la Real Carlos Soler estará cobrando probablemente el doble que Miquel Learzaba que es el mejor pago de la Real para que os hagáis una idea es decir la Real pudo traer a Rafinha cedido medio año y pues porque Rafinha creo que cobraba la mitad de la mitad es decir la mitad de lo que le correspondía ese medio esa mitad de año era lo que cobraba en la Real son unos salarios pero creo que es de los que has dicho tú que hay jugadores que a la esta mitad ahora quiero jugar otro salario creo que Carlos Soler si sea Miquel Merino creo que Carlos Soler si la Real toca la puerta y aunque se tenga que bajar un poco el sueldo te digo ¿en qué se parecen Merino y Soler? no pues sí tienen un buen trato de balón es verdad que no tiene ese duelo físico ese duelo aéreo Soler es mucho más media punta también también ha jugado en banda pero le da le puede dar esa salida de balón le puede dar muchas soluciones pero quiero decir ya habrá hecho un añito de decir cajita para el bolsillo y habrá dicho bueno ahora quiero a ser importante en algún equipo y ser importante en la Real pues hoy en día no es como por el pavo además que irte del Valencia a la Real en Valencia te lo van a tomar a mal pero irte al PSG pegártela entre comillas e ir luego a la Real pues igual en Valencia lo ven mejor que es algo que va a hacer un ex jugador de la Real por cierto ¿qué ficharías en invierno? lo mismo yo si no hay lesiones no ficharía nada a todo esto la gente que especula en invierno va a salir Sadik a la Almería y tal Sadik lo normal es que tenga Copa África porque ahora está yendo con Nigeria lo cual en la Almería no se va a llevar a un tío que va a tener hasta febrero con la selección no tiene un sentido que te va a tener cedido hasta febrero en febrero vienes te tienes que amoldar al equipo porque no es el mismo que tú estabas no tiene sentido absolutamente con lo cual la Real se va a quedar a Sadik y para cuando Andrés Silva y os añado a Kieran Tierney dijo a Emanuel que lo normal es que la semana que viene o sea la semana de preparación del partido de Sevilla estén los dos tanto Kitty como Andrés Silva ¿tú ficharías algo en invierno? ¿Algo más que decir? ¿En invierno? no simplemente bueno al final voy a ser un poco periodista clásico los fichajes están en la plantilla quiero decir hay que darles más es que vamos así sin Tierney ni Andrés Silva sí y con un Momocho que no está con un Carlos Fernández que está entrando con un Sadik que poco a poco va con Turientes haciendo mili tras mili que va mejorando con Zaharian que ya el otro día le vimos contra la Almería cositas muy interesantes a mí me gustó pues bueno he leído mucho hate pero a mí me gustó quiero decir hay un par de jugadas que las lee lo que pasa es que los jugadores no le llegan a leer pero de una calidad que se quedan fuera de juego además él tiene que finalizar y hay una que le pone de primeras a Sadik que Sadik no le lee que era el espacio o sea pum las primeras y era como Sadik te plantas solo si todavía no tienen esa conexión y esa lectura porque si llega a ser entre Merino y entre Bryce y Oriar Zabal ya se conocen tanto que seguramente cuando entre Bryce vaya a recibir ya hace el desmarque pero es más culpa también de esa falta de conexión que poco a poco tienen que ir entrando son jugadores nuevos entre comillas entonces voy a ser un poco un clásico periodista de Donosti y voy a decir que los fichajes están en Zubieta y nos pregunta un usuario sin identificar de Instagram Colacao en Squig Colacao Colacao gracias yo también 2-0 y en el desayuno primero se echa la leche y luego el Colacao no desayuno nadie va a esas cosas bueno cuando te haces el Colacao primero le echas la leche y luego el Colacao o primero echas el Colacao y luego le echas la leche abrimos el debate leche y Colacao toda la vida es que yo lo hago al revés lo que pasa es verdad que es verdad que en el bote de Colacao te pone que lo hagas así primero el Colacao y luego la leche hemos tenido un bicho aquí pero es que yo hago eso a mi me gusta ir al revés ya pero no entiendo por qué te quedan muchos más grumos te quedan todos mucho más por eso a mi me gustan los grumos lo bueno que tiene el Colacao se queda como mucho abajo es el grumo si pero se queda como demasiado yo en verano cuando llego en verano cuando llego a casa un Colacao caliente o frío un Colacao fresquito con esos grumos eso si pero meterme el grumo en la boca y que me haga y muchas veces y muchas veces pero bueno pero prefiero prefiero el Colacao con grumos que para eso me compro un Nesquik si no quiero grumos me echo Nesquik que no tengo grumos así que ay Nesquik Nesquik esta persona tiene otra pregunta que es que nos diferencia a ti a mi que es cuando te comes el Magnum que te comes primero el chocolate y luego la vainilla o te vas comiendo el helado a cachos tú te comes primero el chocolate y luego la vainilla como un psicópata absoluto correcto y yo me como el helado como una persona normal te lo vas comiendo yo primero yo como la fruta primero la pelo y luego me la como es que no tiene sentido quiere decir si porque te acabas comiendo el helado de vainilla los helados no se muerden los helados se chupan la persona que muerde un helado está enferma no que como que no la gente un helado se chupa tú cuando te compras un cucurucho no muerdes la bola del helado poco a poco es que el cucurucho es muy diferente claro no hombre para que tienes el helado por dentro para comerte el chocolate y luego comerte el helado en fin es como el Maxibon como el tan enfermo el Maxibon te empezarás por el crocante y luego la galleta claro no voy a coger el helado por el crocante y luego la galleta lo vi en twitter una vez y ponía no la gente buena se lo come así pues uno a que hay en serio alguien que se lo come primero por la galleta estáis enfermos que ha llegado por fin el día en el que nos han hecho las preguntas que queríamos responder este tipo de tonterías os animamos a que nos dejéis más si alguien quiere preservar su anonimato que nos lo diga normalmente no lo vamos a hacer pero el año se está acabando con lo cual son las clásicas preguntas tenéis pocas oportunidades ya para ponernos en jaque bueno pero que nos pongan preguntas así curiosas mientras nos pregunten de política también también no queremos alternar en política esto lo que queráis que si la jumbo boxer que si el baño japonés que yo escucho el podcast de sergio y mi amigo que es el baño japonés que es el baño japonés no que es el chorrito el chorrito ah bueno si estuviera aquí lo único que voy a dar que todo esto yo escucho el podcast de mi amigo sergio y a daimil siempre empiezan preguntándole una chorrada de estas entonces claro yo le decía a sergio y voy corriendo con tu podcast y voy riéndome por la calle porque claro le hacen unas preguntas a daimil de este estilo que digo yo pues esto es lo que queríamos podéis ponernos retos también si queréis algún reto yo que se pues el año que viene BBVA 2024 yo me voy a preparar ya desde ya desde la semana que viene empiezo ya con la BBVA 2024 yo también desde la semana que viene no no se si la haré porque siempre hay algo que no puedo hacerlo ya yo pretendo hacerla el año que viene la hacemos los tres Sansi te apuntas a la BBVA 2024 si dijo lo mismo el año pasado para este año y al final yo le iba a regalar mi dorsal pero vamos teniendo una edad que la corres ahora la dejas de correr yo ya hace cuatro años cinco años que no la corro yo el año que viene tengo que desempatar con un ser que viene desde Perú a correrla así que yo tengo que batir mi récord yo ayer viendo a la gente correr decía estaría guay hacerla un año bien como el primer año que hice un tiempo decente y tal y no me dolía nada este año ha hecho una temperatura perfecta la corres el año que viene caerán chuzos de punta o 22 grados como el año pasado que corrió no me importa yo contento por eso pues estas cosas os queríamos contar en este Q&A tan largo y tan extenso gracias una vez más por mandarnos vuestras dudas preguntas y comentarios sobre la vida en general like suscribíos seguid a 90 en redes sociales muchas gracias augur gracias